Buenas tardes, vamos a esperar unos minutitos para que se vayan conectando y si no de todas formas este vivo va a quedar grabado. Hola Ebania, gracias por estar, hermosa tú. Estoy estrenando mis lentes, cambié de lentes, así que bueno, estamos de estreno. Estoy en mi pueblo, a 100 kilómetros de mi ciudad, en el pueblo donde nací me crié, en realidad bueno, o sea 7 kilómetros de acá que es el campo, así que viajé 7 kilómetros para poder conectarnos y ya está Frida conectada desde México. Creo que es el cara, bueno, no recuerdo. Ahora le vamos a preguntar a Frida. Qué placer, Frida. Qué placer, qué placer tenerte acá, qué placer para que te conozcan y te escuchen, así que esa sabiduría que tenés, que es increíble, es infinita y cómo nos ayudás, cómo nos ayudás, cómo nos ayudás Frida. Estaba diciendo que vivís en México, pero es tilcara, ¿era? No. ¿En qué, perdón? ¿De qué lugar de México sos? Gracias, Silvina. Buenas tardes en México. Yo soy de Guadalajara, de Guadalajara, de Francisco. Y ahorita estoy en la playa de lo que viene siendo Bahía de Banderas, una bahía del Océano Pacífico que está muy cercana a mi ciudad y estoy en un lugar que se llama Nuevo Vallarta. Uy, qué lindo, qué lindo. Bueno, acá son 7.30 pm, allá son 4.30, tenemos tres horas de diferencia. Y bueno, qué decirte. Quiero que nos hables y nos transmitas toda esa sabiduría y compartir, que queremos decir, ¿no? Que nosotras compartimos esa información que para nosotras es verdad y es esa información que nos da mucha paz y se trata de esto, ¿no? de compartir, de que se sepa. Muchas veces hay, muchas veces no, hay un tema, la muerte es un tema tabú, de la muerte no se habla y en realidad la muerte forma parte de la vida y a nosotros nos ha sacudido de cerca, la vimos cara a cara y ahí cuando la vida te sacude y cuando la vemos así cara a cara, ahí está el aprendizaje, ¿no? En el dolor, el dolor y la muerte son grandes maestros. Y empezamos a verla de forma cariñosa, la muerte, al menos eso me pasa a mí, yo siempre le tuve miedo a la muerte. Desde la partida física de Juli no le tuve más miedo de la muerte, es una gran compañera, porque está al lado nuestro y digo gran compañera y lo digo así, porque tenemos que aprender a integrarla a nuestra vida porque forma parte de la vida y además nos enseña tanto, ¿no? Y uno aprende esto de que cómo nos preparamos para la muerte y para la muerte se prepara viviendo. Y nos tocó duro porque nadie está preparado para la partida de un hijo, ¿no? Altera la forma natural de la vida, uno siempre piensa que nuestros padres van a partir, pero nunca piensa que un hijo va a partir. Y bueno, y nos sacudió, nos sacudió mucho. Entonces, bueno, Frida, querida, tenés tanto para compartirnos, así que somos todo oído y contanos lo que te resuene. Y como vos decís, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y acá estamos todas preparadas para escucharte. Con mucho respeto y con mucho gusto. No, sí, linda, muchas gracias. Honestamente, mi compartir, pues, es simplemente un, pues, hoy por hoy, como lo he platicado contigo, una misión que forma parte de mi alma. Nunca ha sido el pretender ser maestra de nadie. Creo en esta vida que todos somos maestros de todos. Y, pues, bueno, como bien lo dices tú, tú y yo tenemos dos grandes maestros que están hoy en otro espacio, en el cielo. Se mudaron de casa. Y, mejor dicho, regresaron a casa y las que estamos acá en una experiencia ilusoria de vacaciones somos nosotros. Y depende de nosotros pasarla bien o pasarla mal, ¿no? Pero, bueno, de verdad es para mí un honor estar en este espacio contigo y compartir con tu audiencia un poquito de los muchísimos aprendizajes que me dejó mi hija. Y, precisamente, creo que es un verdadero regalo. Bueno, cuando uno tiene de frente a la cara la muerte, como dices tú, de verdad toda la perspectiva del mundo cambia. Todo es todo. Y creo que cuando se ha sanado un proceso de este tipo, que, como también lo he comentado en otras ocasiones, psicológicamente está catalogado como de los más complicados a nivel humano de poder sanar, que es el de la partida de un hijo, pues, no hay forma de volver a ver la vida como antes de que el evento sucediera, ¿no? Y cuando se sana el proceso y se reconcilia con la muerte como lo compartes, pues, la experiencia de la vida se convierte en un cúmulo de aprendizajes y de regalos que ellos nos dan todo el tiempo. Para mí este espacio es un regalo que Juli y Mishanti nos dan a ambas. Entonces, poder cerrar el año con este live es otro regalo porque, pues, no habría manera de comenzar un año nuevo y abrir puertas a nuevas experiencias si no se cierra un ciclo. Igualito sucede con la vida y la muerte física. Hay que cerrar, hay que saber soltar y fluir cuando toca dejar este cuerpo para darle paso a lo nuevo. Y es lo que hicieron nuestros hijos. Y no hay, pues, para mí ya no hay casualidades. Creo que nos correspondía conocernos. Yo a veces disfruto mucho imaginando la manera en la que gozan en esa otra realidad nuestros tres amados al ver cómo nosotros interactuamos aquí. Y hemos elegido llenar de alegría, de amor, de sanación y de comprensión la experiencia más fuerte que nos tocará vivir sin duda alguna, ¿no? Y, pues, aquí estamos intentando simplemente compartir un poco de ese gran regalo que el préstamo de la experiencia física de nuestros hijos significa y el regalo de su existencia eterna, ¿no? Entonces, aquí estamos simplemente queriendo aportar nuestro granito de arena. Creo que son fechas muy, muy fuertes, muy simbólicas, llenas de significado. Y si nosotras, como mamás, hablando en femenino, pero en general, si nosotros como seres humanos no sabemos imprimir de nuevos significados a nuestra mente, no sabemos nutrir de manera inteligente nuestros pensamientos, va a ser muy difícil que podamos resolver, no nada más este proceso, cualquiera. Porque dependiendo del significado que le vamos dando a las cosas que vivimos, estarán dadas las emociones y los sentimientos que nos invadan. Entonces, estas navidades, estos cierres de año y comienzos del año nuevo, creo que es muy importante esto, colaborar, unirnos en una energía de sanación y de alegría y de gratitud por lo vivido, por lo compartido, por lo que sí tenemos. Y en una energía también que hable de apertura a cosas nuevas para poder ir a cosechar todo aquello que está ahí para nosotras, para todos nosotros, que está ahí en cada uno de los eventos que vivimos. Para mí, hablar de muerte es también hablar de vida, es un sinónimo. No hay una situación que esté llena de rechazo, de resistencia o negación, porque, pues, gracias a ellos, mi querida Silvina, para ti, para mí, para mucha gente, la idea de dónde dejar el cuerpo dejó de ser algo negativo, ¿no? Viene a ser algo como incluso lleno de ilusión. Y no por eso dejamos de tener muchas ganas de vivir muchas cosas todavía aquí. Porque creo que nuestro alma reconoce que tenemos mucho por seguir aprendiendo. Sí, el alma sabe. A mí me pasó que desde unos poquitos días antes de la partida física de Juli, yo sentía que mi alma lo sabía de algo. Yo después empecé a investigar, ¿no? Porque nosotros nos convertimos en mamás buscadoras, queremos saber dónde están, cómo están. Y yo, tres días antes, tenía mucha paz y después, y ahora lo sigo entendiendo y todos los días lo estoy aprendiendo, ¿no? Que ese es el alma, ¿no? Que el alma es la sabia, la que sabe. La mente, la mente no entiende nada. El ego no entiende nada. Pero el alma sí sabe. Entonces yo le estoy encontrando este sentido, estoy viviendo esto como algo que fue el pacto de almas, que por ahí pueden pensar, yo puedo haber pactado esto, yo puedo haber, ¿no? Uno llega a pensar, ¿no? Y sí, y sí, y eso te da paz, te da mucha paz. Y es esa paz que yo también transmití a mi familia, al papá de Julián, a sus hermanos. Entonces, desde esa paz y esa sabiduría de mi alma, yo hasta a los médicos les decía que si era el plan, que había un plan divino y que si Juli había cumplido su misión aquí en la Tierra, yo lo tenía que entregar, ¿no? Y lo tenía que saltar con todo el dolor de mi alma. Porque el alma, el corazón está con agujeritos, duele, es mucho dolor. Pero en ese dolor estaba esa comprensión, ¿no? Eso que decís, el alma lo sabía, el alma lo sabía. Y es muy interesante, ¿no? Y esto que uno puede aportar y pueda dar este rayito de esperanza, ¿no? De que nosotras pactamos esto, de que esto es una telenovela o una película, que cada uno viene con diferentes roles. Y bueno, por ahí a veces es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy entendiendo y es lo que ahora, en este momento, a mí me da mucha paz. Y las señales empiezan a aparecer y todo empieza a aparecer. Así que, Frida, los pactos de almas existen. Yo, desde mi experiencia, lo puedo asegurar, porque otra explicación no la encuentro. O sea, a mí me hubiesen dicho que yo iba a ayudar, a acompañar a mi hijo, a ver la luz, con todo lo que hice, con tanta paz, con lágrimas en los ojos, ¿sí? Pero con esa sabiduría del alma, ¿no? Yo sé que fue lo correcto, lo que habíamos pactado. Y todos los días se lo digo. Qué pacto hicimos, Julié. Qué pacto y qué gran maestro. Qué gran maestro. Porque sigo aprendiendo, Frida, querida. Sigo aprendiendo. Y es maravilloso cuando uno logra entenderlo a esto, ¿no? Que el alma lo entienda, porque la mente no lo entiende. No, la mente no lo va a entender nunca, mi querida Silvina. No hay justificación, ni lógica, ni ningún argumento que pueda ser comprensible a estos eventos. Pero nuestra alma siempre lo sabe. Como tú dices, están esos pactos, están esos contratos y hay algo que no está a nivel de la mente. Hay que profundizar más. Está a nivel del corazón. Y es la sabiduría interna de todo lo que nuestra alma ya sabe. No nada más sucede cuando alguien que amamos muere, que hay esos instantes en los que reconocemos que, de alguna forma, todo sucedió de manera que nos indica que se despidieron de nosotros o se despedían de nosotros. Hay quienes incluso, digo, no tengo demasiada experiencia, pero nuestros cuatro años de acompañamiento tan atológico me ha tocado que me compartan cosas bellísimas como, por ejemplo, el encuentro de ciertas cartas o ciertos mensajes por escrito, en audios, en mensajes de texto, de personas que, sin pensarlo, dejaban algo como en despedida a sus seres queridos, ¿no? En despedida física. Y es que sucede eso. El alma siempre sabe cuándo es el momento de partir. Es una elección que hicimos antes de encarnar. Todos, todos sabemos a nivel del alma cuándo será nuestro momento. Y de alguna forma nos vamos preparando, obviamente no de manera consciente, no a un diálogo mental, eso sería casi imposible, a menos que hubiera una unificación muy profunda de un trabajo interior, de altísimo entendimiento espiritual. Puede darse, no digo que no, pero no es lo común. Realmente, este tema de la sabiduría del alma es algo que nos fue borrado de la memoria precisamente para poder ir descubriendo los aprendizajes que en esta vida vinimos nosotros a querer recordar y descubrir. Porque de tenerlo en la memoria del alma, todos nuestros registros akashicos actualizados y conscientes, pues no tendría ningún sentido la experiencia humana. Yo te aseguro que, en tu caso y en el mío, que fue justo la partida física de nuestros hijos lo que nos impulsó a querer ir, a obtener más información de lo que son los contratos del alma, lo que son las realidades celestiales o espirituales, ese reino espiritual en el que nuestros hijos están. Es decir, todo aquello que ya hoy por hoy está con toda la información a la luz del día, pero que difícilmente, uno, nos damos el tiempo de investigar y dos, tenemos la valentía de hacerlo. Porque nuestra estructura de pensamientos y creencias muchas veces nos limitan. Y cuando la vida te sacude de tal forma que tú dices, pues ya, no me queda de otra más que ir a buscar información nueva, información de valor que me haga sentido a lo vivido, entonces es cuando llegan ciertas revelaciones y eso sucede precisamente para eso. Gran parte de nuestra misión a nivel del alma se debe gracias al pacto que hicimos con nuestros hijos. No quiero decir que sea necesario el sufrimiento. El sufrimiento siempre será una opción. Y el dolor, creo, y me atrevo a casi asegurar, por lo menos desde mi experiencia, siempre será nuestro gran maestro. Y un dolor no necesariamente se debe de sufrir. Eso ya es un tema personal tan válido o justificado como cada quien lo quiera aterrizar en su vida diaria, ¿no? Pero el dolor es un gran maestro. El dolor nos ayuda a humanizarnos, a poder conectarnos con otros desde la empatía más alta de amor. Nos ayuda a poder priorizar situaciones en la vida en las que antes gastábamos demasiada energía y no tenía ninguna profundidad ni trascendencia. El dolor nos ayuda a escuchar nuestra voz interior en esos instantes de soledad que tú dices, es que no es posible que yo esté viviendo este vacío tan profundo. Pues sí es posible porque lo estás viviendo, pero lo estás viviendo para algo. Y ese para qué es importante atrevernos a descubrirlo. Pero, claro, después de vomitar y escupir todos los por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Juli? ¿Por qué a Shanti? ¿Por qué yo sí soy buena madre? ¿Por qué no el de enfrente que es un, no sé, maltratador de niños? ¿Por qué no? Es decir, la mente siempre tendrá muchos por qué. Pero cuando llega ese instante de rendición y ese momento en el que ya no hay por qué es, porque la mente se cansó de hacer todos sus berrinches y todos sus enojos se cansó de gritarlos al mundo, entonces llega ese vacío, esa soledad tan profunda que llega para algo. Y yo siempre he pensado que llega precisamente para darnos la bendita oportunidad de escuchar nuestra voz del alma. Ahí donde recibe toda la sabiduría, toda la comprensión. Ahí donde comenzamos a recordar quiénes somos, que no es un rol simplemente de mujer, de mamá, que trabaja en tal o cual cosa, que hace tal o cual situación y que desemple. Para nada, ese es un rol, ese es un guión de un personaje. Yo estoy aquí hoy por hoy gracias al cúmulo de experiencias que he vivido, igual que tú, mi querida Silvina, recordando que somos más que el cuerpo, que somos un alma en un móvil llamado cuerpo, pero que además de ser un alma somos un espíritu y que eso es inalterable, es eterno y que de alguna forma no hay margen de error en el pacto que hicimos. Por más doloroso que haya sido, es bellísimo, es sagrado, es de un altísimo amor. Y bueno, en la experiencia humana, el proceso humano de la comprensión, pues va a ser todo menos fácil. Es súper difícil, es muchas veces desgarrador, es transformador, es dolorosísimo, quema, raspa, sangra. Pero eso es solamente el proceso humano, y no somos solamente humanos, somos seres espirituales. Y muchas veces es necesario quitarnos el traje de humano que simple y sencillamente nos hemos creído que somos. Es así, es así, y vos sabés que cuando yo te decía que comienzan las señales, cuando el alma es tan sabia, y eso se siente porque nosotros empezamos a sentir, nos vemos con los ojos físicos, empezamos a ver más sentir, que ese es el corazón, y esto de que ellos nos dan las señales, de que comienzan las despedidas. Y Juli comenzó a despedirse preguntando si yo estaba bien, porque yo tenía que estar fuerte para lo que venía, ¿no? Y eso que venía, una semana antes de este huracán, de este tsunami, yo me vine a mi pueblo, donde estoy ahora con mi mejor amiga, a pasar una semana hermosa, esas semanas que vos decís, ¡guau!, de adolescentes, nos conocemos desde los cinco años, ¿no? Y estuvimos solas en el campo, y cantamos, y lloramos, y nos reímos, y recordamos tantas cosas, ¿no? Y yo ahora entiendo que era la señal, que era la preparación, yo tenía que estar fuerte para lo que venía, ¿no? Entonces uno empieza a hacerse estas preguntas correctas, ¿no? Los para qué, el por qué no te lleva a ningún lado. Entonces, es una pregunta incorrecta el por qué, empieza el para qué. Entonces cuando uno empieza a entender el para qué, yo al principio me sentía muy culpable, yo lo dejé a Juli una semana, me vine con mis amigas a disfrutar, y ahora lo entiendo, ¿no? Yo tenía que fortalezarme, yo tenía que pasar esa semana, y fue todo absolutamente planeado, como la frase que teníamos con Juli, que la tenemos, que era, yo decía, todo es, y él me decía, perfecto, ¿viste? Y él le pregunta a su hermana, mamá, mamá es feliz, es el mamá, mamá está bien, mamá tiene que estar bien, porque se vienen huracanes, ¿no? Y uno lo empieza a entender después, yo, mi proceso de duelo es muy reciente, apenas hicieron 10 meses de la partida física de Juli, no sé si es poco tiempo, mucho tiempo, la verdad que yo no lo mido en tiempo, lo mido en sentires, ¿no? Cómo yo lo siento, y yo desde el momento cero tuve esta paz, y tengo también mis momentos, quiero que sepan que yo lloro, que ayer lloré a la tarde mucho, lloré con una amiga, una amiga que me tendió sus brazos, mi amiga hermana también, y después que ese chanto es tan liberador, y cómo sana, ¿no? Y cómo sana, y se sigue manifestando Juli en todos lados, hasta el día de hoy, yo te cuento que yo iba a viajar a mi ciudad, a recibir el año con mi esposo, íbamos a estar los dos, con Juli también, ¿no? En Navidad pasamos los cinco, yo siempre lo amo, y está con los otros, y bueno, y el año nuevo estaba así planeado que lo pasábamos los dos, y bueno, y este virus que tiene tanta información, ¿no? Y yo digo guiado por Juli porque yo me tengo que quedar acá, porque bueno, hay algunos casos en la familia y estamos todos resguardados, en nuestra burbuja, y yo lo entendí así, es Juli, que Juli no quiere que yo me vaya, Juli quiere que yo esté con mis papás, con sus abuelos, con sus primos y con sus tíos, y así lo entiendo, estamos todos cuidados, resguardados, haciendo lo que corresponde, en nuestra burbuja, mi marido está en casa, a cien kilómetros de acá, y todo es perfecto, porque yo sé que ahí está la mano de él, ¿no? Y uno empieza a ver las señales, y empieza a encontrarle los paraqués, y empieza a encontrarle el sentido absolutamente todo, me pasa continuamente, y acá es un lugar que es mucha paz, en el campo hay mucha naturaleza, y él sabe que yo amo la naturaleza, y me manda mariposas, y me manda colirías, y me manda flores, y me manda todo, 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 y estoy rodeada de eso, ¿no? Y él quiere que yo esté acá, y así lo estoy viviendo. Así que es como que, es impresionante, es impresionante, cuando uno está así abierto, ¿no? Cuando uno, cuando el alma, cuando uno escucha esa sabiduría del alma, como todo va cobrando sentido, no es como el rompecabezas, no es como que todo va poniéndose en el lugar correcto, es increíble. Y empiezas a ver esa belleza en todos los eventos, ¿no? Y creo que más que entender, desde lo que nos compartes, las señales, las sientes. Y lo que sucede cuando nos abrimos a la sanación de este tipo de procesos, es que se despiertan otros sentidos, yo le llamo los sentidos del alma. Y toda la información y la comunicación que se deriva de los sentidos del alma, que están muy por encima de los sentidos físicos, es una información a través de señales y mensajes que difícilmente se puede entender con la mente, pero siempre se sienten con certeza en el corazón. Y es bellísimo para mí poderte compartir, mi querida Silvina, que sí es muy reciente tu proceso, pero que efectivamente no hay tiempos establecidos para sanar un proceso de duelo. Y lo que me encantaría decirte es que si en estos 10 meses te has sentido acompañada por Juli, pasarán dos años y te seguirás sintiendo acompañada por Juli. Donde ellos están no existe el tiempo. Esa es una idea de una relación lineal que tenemos en esta experiencia. Para ellos todo es una constante. Para ellos será nada, un parpadear de ojos en el momento en el que volvamos a estar con ellos. Y en ese sentido, en lo que para nosotros son días, semanas o muchos años de vida, ellos nos acompañan. Y siempre, siempre, mientras estemos abiertos a sentir esa comunicación a través de estos sentidos del alma que se despiertan en el corazón, y que para mí gran parte de ese despertar es gracias al maestro llamado dolor, la vida nunca se vuelve a ver de la misma forma, como te decía, y ya en todo interpretamos señales, interpretamos caminos de vida, interpretamos esa comunicación en la que sabemos con certeza que son ellos. Y poco a poco, mientras más apertura tengamos a esta realidad, nuestra certeza se va afinando. Es como cuando empiezas a aprender un nuevo idioma, no sé, aquí en México lo más común es desde chiquitos aprender inglés, ¿no? Y es como al principio te cuesta trabajo acostumbrar el oído, no entiendes nada, crees que te vas a dar poco, no te puedes comunicar, tienes que hacer exámenes en la escuela, y hay un poco de caos. Pero poco a poco con el tiempo te abres a la opción de que ese nuevo idioma forma parte de tu día a día, y llega un punto en el que ya en automático comprendes otro lenguaje, otro idioma, y eso pasa con la comunicación de los sentidos del alma. Se va afinando también, y la certeza después llega a manera de una corriente energética que a veces se ve manifestada en la piel, así de gallinita. De escalofríos. De escalofríos que van desde la coronilla, del chakra de la coronilla, hasta la columna vertebrana, hasta la espalda. A veces es luz que te encandila un poco, a veces es como hasta calorcito, sudor, pero siempre hay certeza en el cuerpo físico de aquello que nuestro corazón está interpretando. De verdad. Y mira, te lo estoy comentando ahorita, y yo ya estoy toda chinita del cuero cabrón. Sí, sí. Esa comunicación existe, es bellísima, pero para poder, para podernos abrir a esta posibilidad, para mí, a esta realidad, de verdad que primero hay que pasar por la, pues, ¿cómo decirle? La experiencia de abrirnos a que no somos solo el cuerpo, a que con la muerte física no se acaba la historia. Y solamente con esa nueva idea sembrada en nuestro mundo de pensamientos, se puede crecer un árbol enorme, infinito, de muchísima plenitud, sanación, paz, porque hay comprensión. Mientras tengamos la idea de que con la muerte física se acabó todo lo que somos, pues entonces sí, creo que esta experiencia de vida estaría muy limitada, es una cárcel, o sea, y no, no hay forma de que ya no podamos evolucionar a esa nueva conciencia, ¿no? Como lo dice siempre Joseline Arellano, a ver, la nueva conciencia está fundamentada en la realidad de que hay vida después de esta vida, de que muerte es una etapa más en el desarrollo de un ser humano como la infancia, adolescencia, juventud, y bueno, solo no lleva un orden cronológico, ese es un tema de nuestro ego, pero la muerte es una etapa más y pues es todo un camino de nueva información, pero creo que parte de nuestra misión del alma, mi querida Silvina, está en esto, compartir esta información, ¿no? y no hay camino de sanar el corazón de manera más amorosa que servir a otro ser humano también a sanar. Esta frase de dar es recibir que mucho lo cita Jesús en la Biblia para quienes somos católicos que lo citan muchos otros iluminados en muchos textos, es un tema de energía, en realidad cuando damos de nosotros creemos que le estamos ofreciendo algo al de enfrente, pero es increíble lo que recibimos y creo que gran parte de tu paz que nos compartes hoy, a pesar de lo reciente que tienes de haberte despedido físicamente de Juli, se da gracias a esto, yo tuve comunicación contigo hace unos meses a través del grupo de regreso a casa que he hecho por aquí a Nana Elsa, un saludo. A Nana Elsa, mi amor. Y de verdad que pues es increíble como en esta red de luz y de apoyo en la que unos nos van, unas y otros, nos vamos tomando de la mano, nos vamos diciendo si vas a poder de manera física incluso compartir un café con alguien que esté en duelo, incluso claro, llegarán las lágrimas y llegará el dolor de compartir el proceso, ¿no? Pero entre plática y plática de pronto surge un momento en el que puedes sonreír y recuerdas alguna situación graciosa con ese ser amado que dejó su cuerpo y y realmente yo no he podido confirmar que haya otro camino de poder, de poderlos impulsar, de poder evolucionar y de manifestar el amor que somos que no sea a través del servicio. Es bellísimo y honestamente yo te lo digo de no haber sido por la experiencia de mi hija o cualquiera que hubiera sido de mis hijos que me llevara a este punto de tantísimo dolor, yo no me habría movido de mi zona de confort. Creo que pues mi ego, mi situación de vida anterior, pues mi rutina y toda mi vida me tenía muy envuelta en una comodidad muy, de muy poco provecho. No quiero decir que mi vida fuera aburrida, al contrario, la he disfrutado siempre muchísimo, pero mi vida hoy se ve enriquecida con la presencia constante espiritual de mi hija, con la presencia gracias todavía de mis hijos, gracias a Dios y al cielo de mis hijos, porque juntos tenemos mucho que seguir aprendiendo aquí. Shanti y Juli, igual que los hijos y las hijas de las personas que nos están acompañando o de los seres amados, trascendidos de toda la gente que está aquí conectada, son almas que vinieron a cumplir su misión y tras cumplirla ya no tenía mucho sentido que estuvieran aquí. Nuestros hijos murieron muy jóvenes, en tu caso, Juli, muy chiquita, muy bebé, en mi caso, Shanti, y eso se debe a que simplemente pues ellos no tenían tanto que aprender. Nosotras somos tal vez un poquito más de esa amiga. Nosotras. es así. Uno piensa a veces, ¿no? Shanti, cuatro años, tenía tres, mi amor, Juli, Juli 22 y nada, una vida, una vida grande no es, exacto, no es una vida larga, una vida grande es una vida bien vivida y tengo la plena seguridad de que nuestros hijos vivieron ese tiempo que tenían que venir, nos enseñaron lo que nos tenían que enseñar y siguen, seguimos nuestro aprendizaje desde este plano tierra y ellos desde su mundo espiritual, ¿no? Ese mundo donde están ellos y es un gran aprendizaje, entonces, nosotros no podemos decir vivir un poco tiempo. Yo en el caso de Juli, yo digo, qué vida, qué vida grande, qué vida grande que vivió aquí en la tierra, fue feliz, Juli, tenía una discapacidad, mental, tenía un trastorno en el lenguaje, pero tan feliz fue, tanto amor y desparramó su luz y su amor hacia todos lados, hacia todas las personas, todavía me llegan mensajes siempre diciéndome, ¿no? El amor que es Juli de decirme algunas señales, amigas mías han tenido sueños lúcidos con él y él se comunica, se comunica siempre y está, entonces, yo no puedo decir que mi hijo vivió un poco tiempo, yo creo que él vivió el tiempo que tenía que vivir, ni más, ni menos, como se los dije a los médicos, y es así, es así, por más dolor que me cause, porque uno, ese desapego, ¿no? guau, qué gran aprendizaje esto de desapegarnos de no ver lo físico, porque la mente los busca, la mente los quiere ver, la mente no entiende lo intangible, la mente entiende lo tangible y lo busca y dónde está, ¿no? ¿dónde está? Entonces, bueno, empezar a esto, ¿no? A ver con los ojos del corazón, sí, no es un camino fácil, es un camino que todos los días, nosotras estamos todos los días con este trabajito interior, este trabajo personal, ¿no? y es como decimos, un día a la vez, la importancia de los grupos de ayuda, nosotras, bueno, en el regreso a casa, también está Evania de Perú, mi amiga Evania hermosa, de nombre del Gabriel, en su cuenta de Instagram, y como es una red de contención, sí, del duelo, no sé si se sale solo, no creo, uno necesita, necesita esos espacios, ¿viste? Necesita esta gente, necesitamos nosotras, las unas a las otras, y nosotras somos, porque, solamente el que pasa este dolor lo sabe, ¿no? Lo sabe, entonces, esta red de contención, estos grupos de apoyo, son tan sanadores y tan enriquecedores, y esto también, ¿no? Tiene que haber muchos más lives, muchas más, de atrevernos a hablar a esto, porque a veces, que a mí también me ha pasado, y no, yo hablo, digo el pacto de alma, digo esto, digo lo otro, no, hay que decirlo, es lo que yo siento que Juli nos dice, que Shanti nos dice, que Gabriel nos dice, que todos nuestros hijos, Rodrigo, todos nos dicen, madres, mamis, tienen que dar este, este mensaje, ¿no? De esperanza, esta luz, que nosotros estamos bien, es así. Sí, y acabas de mencionar algo muy, muy valioso, mi querida Silvina, el tema de que un duelo no se resuelve solo, es, es algo que debemos también, eh, ya, tomarlo como una realidad, como parte de esta nueva conciencia, a la cual yo creo que toda la humanidad estamos siendo llevada, porque anteriormente, y nos pasaba tal vez nuestras abuelas, nuestros padres, no hablaban de sus procesos de vida internos, ¿no? De sus procesos de duelo, y, y proceso de duelo es, es vida, o sea, nosotros dolemos desde que nacimos, nos duele dejar el vientre, eh, de nuestra madre, ¿no? Nos duele llegar a una realidad desconocida, etcétera, etcétera, dejar la infancia es un proceso de duelo, cortar con un novio, eh, un fracaso del matrimonio, por llamarle fracaso, ¿no? Siempre será un aprendizaje, un matrimonio no logrado, etcétera. Pero, eh, es importantísimo que como seres humanos tengamos la humildad dejando de lado el tema del ego, yo puedo solo, yo sola me voy a resolver, y más tratándose de procesos de duelo derivados de la partida física de alguien que amamos, eh, el hecho de atrevernos a pedir ayuda y de recibirla, porque a veces nos quedamos en pedirla, pero recibir ayuda, abrirnos al amor que nos contiene y nos sostiene, es importantísimo, hay muchos países, y tú lo sabes, Silvina, por los grupos en los que estamos ahí conectadas, sobre todo en Centro, Sudamérica, eh, que no existe ni siquiera la palabra tanatología, y la tanatología es la ciencia del estudio de la vida reconciliando la muerte, y hoy por hoy, para, para nosotras, hablar de muerte es como hablar de respiración, es, es como, no me entra en la cabeza que no se toque la palabra en el día a día, porque es algo tan natural como respirar, y, y, aprender a, a, a amar la vida es también amar ese proceso bellísimo de transformación, que duele hasta los huesos, claro, porque, uy, pues porque esa palabrita está impresa de millones de significados, ¿no? Principalmente de, de la palabra fin, pero hoy estamos cambiando ese significado, estamos reconociendo que esto que también comentas del desapego es una materia a la que tarde o temprano todos aquellos que estamos encarnados hemos de cursar. Si llegaste a la vida en un cuerpo físico es porque sí o sí en tu matrícula dentro de la escuela llamada tierra está la materia llamada desapego, y hay de desapegos a desapegos, hay quienes vienen a vivir la experiencia del desapego económico y sufren mucha carencia económica, hay quienes venimos a vivir la materia del desapego más alta que es precisamente la de soltar la necesidad de la presencia física de aquel a quien amamos. Y yo siempre he dicho que en particular las madres y los padres que perdemos un hijo, una hija, fuimos elegidos por ellos porque ellos sabían y confían plenamente en que nosotros como mamás y papás vamos a poder escuchar esa voz de nuestra alma, conectar con nuestra sabiduría interior y recordar que parte de nuestro acuerdo juntos está esa cláusula que dice sanar del proceso del proceso de duelo por mi mamá, por ti mamá, por mi papá, por mi papá, por mis abuelos, por mis hermanos y por toda la descendencia de este árbol genealógico del cual yo soy parte. Y si yo necesito irme físicamente siempre para la mente será muy temprano de tu vida porque nunca será suficiente. Aunque nuestros hijos tengan 99 o 199 años, no importa. si yo necesito irme temprano de tu vida, mamá, ese momento está dado de manera perfecta para que tú puedas, te doy el relevo, para que tú puedas concluir nuestra misión juntos. Seguimos haciendo equipo, yo te sigo acompañando, regresaremos a estar juntos, mejor dicho, nunca hemos estado separados, aunque claro, pues, a nivel físico es parte de, es parte de el desapego, esa materia tan complicada que venimos a cursar todos, 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 no hay forma de darle la vuelta, es importantísimo recordar que es parte de nuestra misión, recordar que, uy, que desde otra conciencia, no la humana, felizmente nosotros viendo a los ojos a nuestros hijos les dijimos, sí mi amor, por ti soy capaz de esto y más, mil vidas, sí, por el placer de volverte a conocer físicamente en un cuerpecito, por el placer de volver a ser tu mamá, o de estar contigo el ratito que sea sí, 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 qué lindo lo que decís, y estos, estos lazos de amor que nos unen son eternos, son eternos, ese, como le dije a Julio, vamos a estar siempre conectados con un hilito color plateado y este, este lazo de amor eterno, eterno, porque ellos siempre decimos, ellos trascienden y nosotras nos transformamos, nos transformamos totalmente, absolutamente, y cuando hablabas de esto de cuando, no, que son dos vidas en una misma existencia, que decís, estamos en zona de confort o dormidas y yo lo atribuyo así en esta película el cambio de Wind Dyer que es fantástica, yo siempre digo cuando estaba en el amanecer de la vida, cuando uno estaba dormido, y ese gran salto cuántico, el gran despertar de la conciencia, es un sacudón, es un sacudón enorme, pero despertamos a esta nueva, esta nueva realidad y este, estos lazos de amor, el amor hacia nuestros hijos que se cuadriplica, se quintiplica, porque es inmenso, no te, no te entra en todo el cuerpo ni en el corazón, porque yo siempre le digo, Juli, cuánto te amo, hijo, cuánto te amo, cada vez más, es una cosa que viste, que la sentís, que la sentís, cuánto te amo, hijo querido, y estamos ahí, viste, como que, es este amor incondicional, este amor infinito, este amor eterno, este lazo de amor eterno, porque ellos están, ellos están. y sabes que me encanta, Silvina, esta, esta idea que me gusta mucho compartir con la gente, principalmente con los padres que están pasando por un duelo así de desgarrador, que no es casualidad, fíjate la perfección de la creación, no es casualidad, que ningún idioma del planeta Tierra exista una palabra que defina el concepto de una mamá o una papá o un papá que perdió un hijo, que perdió un hijo, es cierto. No existe, no somos viudas, no somos huérfanas, no existe, porque, de verdad, el lazo entre las madres, los padres y nuestros hijos está por encima del tiempo y del espacio, es eterno. Y una mamá nunca deja de ser madre y nuestros hijos nunca dejan de ser nuestros hijos, no importa si están en Japón o en Argentina o andan por acá en la playa de México o se les ocurrió irse a la dimensión espiritual y están en el cielo. No importa, una mamá se despierta pensando en su hijo, duerme pensando en su hija, manejas, trabajas, hacemos las 80 mil cosas que hacemos al mismo tiempo muchas veces, pero la constante se llama el amor por él o por ella. La constante se llama amor. Por eso creo que no hay palabras en ningún idioma que puedan definir a una madre o un padre que perdió un hijo, porque nunca les perdemos. Es un vínculo de amor que está por encima de toda la explicación mental, humana, terrenal y eso, eso nos sostiene y cuando me ha tocado acompañar papás o mamás, siempre, siempre sé que podrán resolver su proceso de duelo simple y sencillamente porque ese amor sigue presente y no nada más sigue presente, sigue creciendo, se sigue nutriendo, la comunicación es cada vez más, más fuerte y nunca es muy extraño, pero creo que una vez que alcanzamos a sentir la presencia espiritual de ellos en nuestro día a día, nunca más volvemos a sentirnos solas, aunque no estén físicamente. Es algo muy raro de explicar, es más, no se puede explicar. No, no se puede explicar, no se puede explicar y acá, nosotros, en mi familia, también tienen ese sentir, ¿no? Y me comentaba mi mamá que el 25 al mediodía estaban almorzando en el campo, en la mesa grande donde todos siempre estamos, yo no estaba y mi marido tampoco, y estaban mis primos, mis sobrinos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, y en un momento se sintieron tres golpes en la puerta de entrada y al unísono todos, nadie dijo nada, pero todos sintieron que la energía de Julián estaba presente ahí, y no había nadie, nadie golpeó la puerta, no había ninguna persona, no había nadie, incluso el perro de mi hermana se asomó a la puerta y miraba para arriba y fueron tres golpes contundentes espaciados entre sí y me encantó cuando mi mamá y mis hermanas me dijeron Juli estuvo acá, Juli se hizo presente, no me cabe la menor duda que fue así, fue así, y esto, esto me encanta, ¿no? que me hayan dicho eso y que ellos también lo entiendan, lo entiendan, es maravilloso porque es tan maravilloso y es tan sonador, a mí me, es un mimo al alma haberlos escuchado decirme eso porque yo digo, bueno, vamos por el buen camino, ¿no? Vamos por el buen camino, es así. Vamos por el buen camino, mi querida Silvina, y cuando ese tipo de situaciones en la vida nos ayudan a confirmar la conexión que existe entre todos, esa conexión que es energética, que está por encima de los lazos de sangre incluso, ¿no? Al sanar nuestros propios procesos humanos de manera interna, no solo nos sanamos a nosotros, sino que esa energía de sanación crea un impacto energético, primero, en la gente que está más cercana a nosotros, en nuestro microcosmos, y, en segundo, crea un impacto a niveles incluso muy profundos que tal vez no alcancemos nunca a ver o saber, a veces sí, hacia personas que están incluso lejanas a nosotros, pero eso que viviste es gracias a que tú has trabajado mucho en ti, a que hay comprensión en ti, y hay apertura hacia los aprendizajes que Juli te trae en tu vida, ¿no? y esa comprensión y esa energía de amor y entendimiento está creando impacto en tu círculo de amistades, en tus familiares, en tu entorno, en Argentina y fuera de Argentina, no hay un solo paso que como humanos demos en nuestros caminos de vida que no tengan un impacto tanto positivo como negativo, de ahí nuestra responsabilidad tan llena de amor de atrevernos a dar un clavado interior, de atrevernos a romper el silencio que vamos cargando con todas esas lágrimas no derramadas, de atrevernos a buscar ayuda, a decir de verdad no sé aquí por dónde esto me sirve, esto ya no, de cuestionar muchas cosas porque no solamente evolucionamos nosotros, vamos de la mano y eso es bellísimo, por eso te comento que hablar de que el dolor es un gran maestro pues sé que suena fuerte y es una idea que a mucha gente pues le sacude pero pero si vamos barajeando la situación más lentamente nos damos cuenta de que en realidad la vida como dice Juli y siempre lo dijo en vida es perfecta es perfecto es perfecta es perfecto esa es la era y y es y será nuestra frase no todo es perfecto y todo encaja y todo es perfecto y bueno es encontrarle un sentido no a esto que estamos viviendo y y bueno este sentido lo encontramos a través de de la pérdida a través de del dolor a través de las lágrimas pero bueno esto se trata ¿no? de poder servir y poder ayudar a otras personas a que lo vean de la mejor manera posible y creo que estas cosas tienen que saberse y brindemos por por más lives por más gente que hable de esto por empezar a educar a los niños ¿no? a los niños siempre se les miente no se les dice la verdad el abuelito se durmió el perrito está dormido y yo lo quiero entonces no empecemos a hablar de la muerte como debe ser porque forma parte de la vida para que después no nos pase esto ¿no? a mí nadie me habló de la muerte a uno le parece que esto le pasa al de al lado que a uno nunca le va a pasar jamás me hubiese imaginado nadie se imagina lo que nos pasó entonces bueno ahí vamos ¿no? poder capitalizar todo esto transformarlo en amor en amor y en servicio a los demás esta es nuestra misión esta es nuestra misión yo lo tengo cada día más claro hasta bueno vos lo sabés que gracias a a vos que me ayudaste tanto con esto de que yo sentía que Juli me decía que yo tenía que seguir y de haber empezado a cruzar la diplomatura en taratología con Mercedes Navarro que tanto tanto me ayuda tanto nos ayuda somos un grupo hermoso y siempre buscando herramientas ¿no? siempre buscando esto de de ir aprendiendo ¿no? de ir viviendo y aprendiendo que es una cosa de todos los días viviendo y aprendiendo y seguimos aprendiendo hasta nuestro último respiro acá en este planeta tierra y bueno y esa es nuestra misión y esta misión tan clara de poder ayudar de poder ser puente de luz puente de amor y puente de esperanza esa es la idea principal de esto y de cerrar este año que hoy yo estaba regando ¿no? bajo ahí las plantas y los pajaritos muy conectada y yo Frida querida agradezco con todo el dolor con todo este año ¿no? este 2021 que año maestro que año de gran aprendizaje un año de un despertar tremendo tremendo y lo agradezco lo agradezco agradezco este gran maestro que es Juli todo lo que me enseñó me enseña y me seguirá enseñando desde otro plano pero yo agradezco este año de gran gran aprendizaje y de poder estar conectada con él con ese ese hilito plateado y de poder servir porque la vida es servicio el que no vive para servir no sirve para vivir la vida es servicio y acá estamos y nos ponemos en servicio somos canal como siempre digo todas las mañanas ¿no? que yo convoco a mis guías espirituales a mi ángel de la guarda a la energía de Juli ¿no? soy canal que se haga tu voluntad y ahí vamos ¿no? y ahí vamos y ahí vamos siempre mi Silvina Linda siempre guiados y sostenidos aunque no se sienta así siempre guiados y sostenidos y sí fue un año muy fuerte para muchísima gente y pues de alguna forma las piezas del ajedrez de nuestro pacto del alma se se tienen que mover para tomar un orden y el movimiento pues muchas veces es sinónimo de caos pero hay que confiar en que es un movimiento perfecto y que la estrategia a seguir en ese juego de ajedrez está pactada desde el más profundo amor siempre sí qué maravilloso bueno Frida querida esperemos que el año que se inicia podamos hacer más lives y también hacemos una invitación bueno a tus redes sociales que se puedan comunicar con vos que estamos todos en servicio y tomos para ayudar y bueno y aquí y aquí vamos gracias eternas por por tu por tu dar por tu sentir por por este este ratito que nos regalaste de tanta sabiduría que tenés porque tenés sabiduría del alma me has ayudado un montón igual que que Ana Elsa igual que Bani igual que que el grupo del regreso a casa igual que Jocelyn que es un placer escucharla y que siempre nos nutrimos de ustedes y yo la gratitud creo que es la la palabra clave ¿no? gratitud que terminemos y cerremos este año en completo amor y en completa gratitud lo que se agradece se multiplica ¿no? y esta frase que me encanta de Jorge Gómez Calle que dice abro mi corazón espiritual para que vivas en él donde habita Dios donde habita el amor así que abrimos nuestro corazón vida querida así es gracias Silvina por el espacio gracias también por tu servicio hay mucha gente en Argentina que necesita de tu amor de tu energía y pues ya habrá una primera tanatóloga en Argentina como también la hay en Perú por aquí sé que hay gente de Perú es otra de las compañeras del diplomado de tanatología del grupo Renacer y de alguna forma ahí vamos sembrando la semillita la semillita de la esperanza la semilla de la certeza y del amor porque esa será siempre la respuesta el amor así que gracias Silvina por la invitación y un fuerte fuerte abrazo a las personas que se conectaron a las personas que se queden escuchándonos en el feed de tus redes y pues con todo cariño por aquí estamos siempre en conexión cada paso que yo doy cada paso que da Silvina lo damos todos y todas tomados de las manos siempre gracias gratitud Frida querida y cualquier pregunta que tengan después la escriben porque una vez que se sube el live los comentarios no leí nada había muchos comentarios los comentarios se borran así que cualquier duda que tengan lo escriben gracias por todos los corazones que nos están mandando gracias por estar gracias por escucharnos y esto va a quedar grabado para que después lo puedan ver el que no pudo gratitud Frida querida y que el amor de nuestros hijos nos siga guiando siempre 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 bye chau